Hola de nuevo Naseros, ya estamos de vuelta. Hoy por fin os traigo un vídeo que me habéis pedido muchos de vosotros durante mucho tiempo y es porque desde que estuve en la mobile y os presenté el nuevo router de AVM, un router con fibra integrada que además soporta conexiones de 10G, muchos de vosotros me habéis pedido si lo podía traer, que cuando lo iba a traer, ya hace tiempo que lo tengo, pero como estaba esperando a que ese router saliera en España, porque hasta ahora estaba en Alemania, estaba esperando a que saliera en España y además estaba esperando al nuevo lanzamiento del nuevo sistema operativo, que luego os voy a comentar que tiene muchas mejoras, pues bueno, ahora es el momento. Mirad, es este de aquí, es de la marca AVM, es el Fritbox, es el 5590 Fiber. ¿Fiber por qué? Porque tiene una conexión de fibra, es decir, es un todo en uno, tiene una ONT integrada de tal manera que directamente le conectamos el cable que viene de la roseta de la operadora, ahora os lo voy a explicar, ya directamente solo con este router tenemos lo mismo que con un router de operadora, pero evidentemente como veis a ver ahora, muchísimo mejor con unas prestaciones que no tienen nada que ver con un router de operadora y así no tenemos que andar con ONT, no tenemos que andar con el router de la operadora en modo puente, directamente lo conectamos y ya está. Y repito, los que tengan la suerte de vivir en una zona en España donde la operadora le proporciona 10G, tiene incluso conexiones de 10G para poder conectarle la fibra a 10G. Lo voy a dejar aquí así para que no nos moleste, yo lo voy a enseñar, mirad, es este de aquí, aunque yo lo habíais visto en el vídeo del móvil, pero ahora ya lo tengo en la mano y es más fácil de enseñar, mirad, en primer lugar, el rasgo más importante que tiene, aparte de conectividad y de todo que os voy a explicar luego, es esto de aquí, tiene directamente un transceptor, de tal manera que nosotros aquí le conectamos el cable que va de la roseta de la operadora, de la roseta de la pared que nos dejaba preparada la operadora y ya directamente con este router tenemos todo en uno, es un todo en uno y aquí tiene un puerto WAN de tal manera que en el caso de que no le queramos conectar la fibra bien porque no la tengamos todavía o por el motivo que sea, también puede funcionar como un router neutro, es decir, podemos conectarle directamente de una ONT o directamente del router de la operadora en modo puente o como queramos, lo podemos conectar aquí a 2,5 y en el caso, que es lo más lógico, que le conectemos aquí la fibra como os voy a explicar ahora, aquí tenemos un puerto que en vez de funcionar como WAN funcionaría como LAN, es decir, funcionaría como un puerto más del router al que le podemos conectar lo que queramos, pero eso sí, a 2,5 G de tal manera que en ese caso ya tenemos para poder conectar un NAS o cualquier cosa que vaya a 2,5 G, tiene cuatro puertos que son gigabit y después tiene dos puertos, aquí está, dos USB 3.0, aquí tiene uno y aquí tiene otro y algo también muy importante de esta marca de AVM es que sus routers tienen conexión para teléfono fijo, algo que mucha gente me pregunta, aunque es verdad que hay gente que el teléfono fijo no lo utiliza, pero a nivel de empresa y a nivel de según qué personas, para personas mayores o para negocios sí que les hace falta el teléfono fijo, tiene dos puertos RJ11 para conectar un teléfono fijo o dos teléfonos fijos y algo también muy importante es que como ya he explicado muchas veces en los routers de esta marca, dentro tiene una estación DEC, de tal manera que nosotros podemos bien o utilizar los teléfonos propios de AVM que son DEC, que son inalámbricos, o bien de cualquier otra marca porque DEC es un protocolo, es un estándar y de tal manera que podemos emparejar hasta seis teléfonos inalámbricamente sin ningún problema, además es una estación de telefonía bastante avanzada porque directamente le podemos volcar todos los teléfonos que tengamos en un teléfono móvil si por ejemplo en el teléfono móvil tenemos 500, 600 o como es en mi caso más de 900 números directamente se los volcamos y la centralita que tiene dentro los gestiona todo, el contestador automático bueno es una gestión muy muy avanzada y no es un contestador automático normal por decirlo de alguna manera, la centralita que tiene dentro telefónica es muy muy buena inalámbricamente que es lo que tiene, inalámbricamente es un wifi 6, es un wifi AX tiene un mimo 4x4, eso es muy importante que sea un 4x4 porque quiere decir que se pueden conectar bastantes dispositivos de manera simultánea al router y luego la velocidad que nos da es evidentemente es un dual band, tiene la banda de 2,4 y de 5 gigahercios, en 2,4 nos da hasta 1200 megabits por segundo y en los 5 gigahercios nos da hasta 2400 megabits por segundo, algo que está muy muy bien y después que más características tiene, bueno pues tiene todas las características avanzadas de un wifi 6, tiene binforming, tiene el bss coloring, tiene todas las cosas que son avanzadas de propias de este protocolo y después algo que también es muy importante de los routers de AVM es que tiene la función mesh, es decir, podemos configurar una red mallada de tal manera que nosotros a través de los repetidores, realmente no son repetidores, son puntos de acceso, pero a través de los puntos de acceso propios de AVM, eso está explicado en muchos vídeos que he hecho a lo largo del canal, los podéis ver, os los dejaré por aquí y si no también los dejaré todos en las notas del vídeo, de tal manera que nosotros los podemos configurar para crear una red mallada con muchos puntos de acceso, que a mí es la parte que más me gusta de las conexiones inalámbricas, porque no es lo mismo tener una con un punto de acceso en una vivienda, sobre todo si es una vivienda grande o de varias plantas, no es lo mismo tener un punto de acceso que tener muchos puntos de acceso, evidentemente, todos estos puntos de acceso crean la red mallada de una manera inteligente, entre ellos se hablan, tienen todos los protocolos de comunicación como son KV y R para cuando hacemos lo que se llama el roaming, cuando nos movemos por las habitaciones o por una casa, para que cuando estemos cerca de un AP, detecte que estamos más cerca de ese AP que de otro punto de acceso, desconecte del anterior y se conecte al que mayor intensidad, mayor velocidad o al que la red considere que sea el más idóneo, eso es algo que es muy importante y estos protocolos hacen que la conexión y la desconexión sea muy rápida y que nosotros no nos enteremos de nada, como ya digo, son protocolos y son características que es un router, un todo en uno, ahora os voy a explicar cómo es la conexión de fibra, pero que evidentemente eso los routers de operadora no lo tienen ni lo tendrán nunca, eso está más que claro. Y ahora vamos a lo que es la parte más importante que es la parte de la conexión de fibra. ¿Cómo es la conexión de fibra? Mirad, la conexión de fibra es a través de este transceptor que funciona de la siguiente manera, nosotros cuando tenemos el router de nuestra operadora o tenemos la UNT, ¿qué es lo que hacemos? Le conectamos el latiguillo que nos da la operadora, lo conectamos a la pared, a la roseta y luego lo conectamos o a la UNT o lo conectamos al router. Aquí sería exactamente igual, solo que hay que tener en cuenta una cosa y es la siguiente, este transceptor, el conector que lleva es un conector tipo LC, haré un vídeo específico para explicar los tipos de conectores, qué conectores tenemos, cómo funcionan, pero ahora de momento os tenéis que quedar con una idea, que es la siguiente, nosotros tenemos este tipo de conector en todos los routers de operadora y en todas las ONTs, que es el estándar que se suele utilizar, es lo que se llama un conector SC-APC, pero cuando nosotros hablamos de transceptores que se suelen utilizar en servidores y en otro tipo de conectores, se utiliza un conector que se llama LC, que es más estrechito, que es este de aquí, mirad, para que lo veáis, es este de aquí, he cogido uno de donde tengo todos los cables, es este de aquí, es más estrecho, como podéis ver, bueno aquí son dos, son dos conectores porque suelen ir de dos en dos, veis, es más estrecho, entonces el conector que lleva, el transceptor que lleva este router es este, es el estrecho, para que lo veáis, no sé si se verá bien, entonces, que es lo que tenemos que hacer, algo muy sencillo, es comprar, no sé si ahora vendrá incluido en el router, porque yo este router ya hace tiempo que lo tengo, pero si no, os lo voy a dejar abajo en las notas del vídeo, tenéis que comprar un cable como este, es un cable que directamente en una punta, tiene un conector SC, es decir, sería el que va a parar a la roseta de vuestra toma, la que os deja vuestra operadora, y en la otra punta ya directamente utiliza un conector LC, de tal manera que este conector, a ver dónde lo he dejado aquí el transceptor, este conector directamente lo conectaríamos aquí, así, y este es el que iría ya conectado aquí, aquí tenemos las dos tomas y está el SC-APC, ese que conectamos aquí, este transceptor, este en concreto es un transceptor de 1G, de 1 gigabit por segundo, para las conexiones de 1 gigabit por segundo, que es lo que tengo yo contratado, pero este mismo router soporta conexiones de 10G, de tal manera que nosotros, en el caso de que tengamos una operadora que nos da la posibilidad de tener hasta 10G, que ahora en España ya hay muchas operadoras que tienen conexiones de 10G, en según qué partes de España, es tan sencillo como este transceptor, se cambia y se le pone un transceptor de 10G y sería exactamente igual, quitamos este transceptor, metemos el transceptor de 10G, exactamente igual, le conectaríamos este mismo cable, porque también vale para 10G, lo conectamos y ya está, y ya tendríamos un router como el de las operadoras, un todo en uno de 10G, pero evidentemente con unas prestaciones muy por encima de los routers de operadora, y básicamente estas serían las principales características de este router, podría explicaros muchas más cosas, pero como están explicadas a lo largo de los diferentes vídeos, que he hecho de AVM, porque ya sabéis que es una marca que me gusta muchísimo, es una marca que está muy muy bien, entonces lo dejo aquí, vamos a ver las configuraciones, va a ser una configuración muy rápida, porque lo mismo está explicado ya en otros vídeos, algo muy importante, vamos a hacer test de velocidad, tanto por cable como por wifi, para que veáis que por cable sí que da la velocidad perfecta, da el gigabit por segundo, que tengo yo contratado, y vais a ver como por conexión inalámbrica, la velocidad también es altísima, accedemos al router, y aquí como podemos ver ya tengo conectividad, veo que tengo también el teléfono activo, porque se puede configurar el teléfono, y que la velocidad de la fibra óptica, aquí la podemos ver, es de 2 y medio de bajada y de 1,25 gigas de subida, vamos a internet, vamos a verlo, no voy a explicar toda la configuración, porque ya lo he explicado en muchos vídeos, y venimos a datos de acceso, y aquí lo tenemos, vemos que lo podemos configurar, o bien directamente a través de la fibra óptica, o bien a través de la WAN como un router cualquiera, tenemos como podemos ver la doble función, aquí elegimos el proveedor, y aquí vemos la configuración, la típica configuración PPPOE, aquí la clave de la ONT, y después aquí vemos la velocidad de la configuración con el identificador, con la VLAN, que en el caso de Movistar es la 6, con la prioridad 1, y si nos venimos aquí a la información de la conexión, aquí la podemos ver, vemos que estoy enlazado a la OLT, en este caso estoy enlazado a una OLT de Huawei, porque en este caso con Movistar suele trabajar con este tipo de OLT, y vemos que el canal de bajada es de 2,5 y el canal de subida de 1,25, luego en un test de velocidad veremos la velocidad que nos da, evidentemente es una velocidad gigabit, porque yo tengo contratada una conexión gigabit, pero bueno la velocidad teórica de subida y de bajada a la que podría llegar, es la velocidad de un GPON de 2,5 de bajada y de 1,25 de subida, aquí vemos los datos de la conexión exactamente igual que veríamos en una ONT, vemos el tipo de conexión que es el conector como os he explicado antes LCAPC, aquí vemos los DVM es la temperatura y la longitud de onda, en este caso del GPON que es esta longitud de onda, y luego en las estadísticas, aquí hace poquito que lo tengo conectado, estas serían las estadísticas de la conexión, de la potencia de transmisión y de recepción, y bueno aquí los datos de la conexión, aquí tenemos la telefonía, en números propios, aquí está la configuración, aquí se puede ver la configuración, si le diera a editar, esto está explicado también en los vídeos, aquí está toda la configuración del SIP, y bueno y luego como ya explicado también más de una vez tiene una centralidad de, y luego evidentemente tenemos el contestador, la agenda, la alarma, todo lo que he explicado en anteriores vídeos que ahora no voy a repetir, aquí tendríamos la red local, tenemos la red mesh que también le ha explicado muchas veces, el servidor multimedia, el USB, aquí tendríamos la red, veríamos los elementos de la red que están conectados, la wifi, la domótica, es decir la configuración de este tipo de router que como vemos está muy muy bien y que aquí como es lógico la principal característica de este dispositivo es que tiene conexión a través de fibra, como se suele decir el movimiento se demuestra andando por lo cual vamos a ver el rendimiento que nos da, le conecto un cable, lo conecto al ordenador y vamos a ver qué velocidad nos da, aquí vemos que estoy conectado por cable, el primer test va a ser a través de un cable RJ45 conectado directamente al router y vamos a abrir un medidor de velocidad, en mi caso voy a abrir speed test y a ver qué velocidad nos da, le damos a start, el pin hair de 10 milisegundos es muy bajo está bastante bien y bueno vemos que la velocidad 937 38 39 40 41 es decir es la velocidad gigabit tened en cuenta que hay que descontar las cabeceras y básicamente son los 1000 megabit por segundo un gigabit por segundo y aquí vemos que en la subida nos da lo mismo una velocidad muy alta en este caso nos ha dado 921 megabit por segundo es decir este router con la ONT integrada es capaz de entregarnos toda la velocidad gigabit que nos da la operadora y ahora vamos a repetirlo pero de manera inalámbrica por wifi vamos pie soltado el cable ethernet y vamos a ver qué velocidad nos da en primer lugar vemos que el ping es un poquito más alto 17 milisegundos pero está muy bien para ser a través de una wifi y vemos que la velocidad es muy alta porque está por encima de los 900 megabit por segundo 902 megabit por segundo de bajada y a ver que nos dan la subida 745 47 750 748 megabit por segundo de bajada y en números redondos vemos que tenemos 900 megabit por segundo de bajada y 750 de subida es decir está muy muy bien tened en cuenta que es una conexión inalámbrica a través de una wifi pero ahora quería centrarme en lo que es la parte del sistema operativo porque también es algo importantísimo a tener en cuenta en cualquier dispositivo por un lado está el hardware por otro lado está el software y tienen que tener una muy buena conjunción han lanzado la nueva versión que es Fritz OS 7.5 hasta ahora estaba como habéis visto en el vídeo en la 7.3 pero no es una actualización cualquiera es decir no es lo típico que pasan de la 7.3 a la 7.5 con dos mejoras y ya está no es una nueva versión es una versión mayor que se llama de tal manera que han cambiado muchísimas partes es casi un sistema operativo nuevo para que os hagáis una idea han incorporado más de 150 características nuevas entre características y cosas que han mejorado por lo cual básicamente han reescrito todo si ya de por mi sistema operativo dvm me gustaba mucho porque era muy robusto y muy estable ahora con esta nueva versión con la 7.5 que haré un vídeo específico para ella porque ahora no es cuestión de explicaros todo la verdad es que esta simbiosis de hardware y software está muy muy bien sólo os voy a comentar un par de cosillas de esta nueva versión de la 7.5 y es que por ejemplo para que os hagáis una idea hasta ahora lo que era la parte de la red mes era muy potente era muy estable a mí me gustaba mucho pero ahora han potenciado mucho ahora han hecho una conexión que entre los nodos le han mejorado mucho ahora pueden utilizar varias frecuencias a la vez y eso hace que la conexión sea muchísimo muchísimo más estable y muchísimo más potente otra cosa muy importante este tipo de routers se utilizan mucho en aparte de para uso doméstico evidentemente se utilizan mucho para empresas para pymes fuera de españa en alemania en holanda se utilizan muchísimo casi todas las empresas tienen routers de esta marca entonces algo muy importante y más después de la pandemia el tema de la vpn tiene que han incorporado en la versión 7.5 wireguard es un vpn que sin duda alguna la mejor vpn que existe es un vpn muy rápida es un vpn que casi no consume recursos y en la que básicamente podemos extraer toda la velocidad de la red porque es una vpn que así como lo normal en un vpn es que baje muchísimo la velocidad con wireguard no y ya la tenemos incorporada aquí por lo cual si tenemos este router en la empresa y nos tenemos que conectar de casa a la empresa o lo tenemos en casa y nos queremos conectar a casa como queramos hacerlo para conectarnos a ver archivos a un servidor a lo que queramos ya tenemos wireguard incorporado aquí en la vista general vemos que wireguard ya está activado ya lo tengo acceso remoto activado aquí está vemos que yo ya lo tengo activo que está funcionando aquí estaría en mi teléfono móvil vemos que tenemos otras vpn pero tenemos wireguard y una vez la tenemos configurada podemos acceder bien desde un ordenador o desde un teléfono móvil desde donde queramos porque wireguard es multiplataforma y es multi multi dispositivo está muy muy bien y bueno como ya digo hay muchas mejoras en la nueva versión 7.5 es una versión increíble y bueno vuelvo a repetir que ya lo explicaré en otro vídeo y nada esto ha sido todo como siempre digo si te ha gustado el vídeo dale un like compartirlo con gente que creas que esto le puede interesar y nos vemos en la próxima un saludo adiós bye bye